Este viernes el ministro del interior, Avelino Guillén, hizo un llamado a los jueces y fiscales a sancionar a los detenidos por diversos delitos a fin de impulsar una unidad en el país para enfrentar la delincuencia en las calles. Así lo dijo durante la inauguración de la base Terna Sur 2, unidad especializada de la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Villa El Salvador. Asimismo respaldó la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, instituciones que según dijo mantienen una lucha frontal y directa no sólo contra la delincuencia sino también con la corrupción, pues declaró lo siguiente. Tenemos que perderle miedo al crimen, tenemos que arrinconarlos, tenemos que desarmarlos y ahí estaría en la subcambio, quitar las armas ilegales que circulan fácilmente. Tercer elemento, los señores alcaldes. Un ejemplo, el señor alcalde Villa El Salvador, que ha anunciado importantes aportes en la lucha contra el crimen. Esta obra, esta entrega, es en base a la aporte y a la pujanza de las autoridades municipales y de las juntas vecinales. Son 80 policías del Grupo Terna, es la única unidad en Lima que yo recuerde que va a funcionar así, que va a trabajar con inteligencia, intervenir a los detenidos y poner a disposición de la unidad policial respectiva. Y eso pasa a la fiscalía. Y ahí vamos a exigir a los señores fiscales y jueces que no se liberen a los detenidos fácilmente. Que reciban la sanción que corresponda. Por gusto, la gente no va a arriesgar su integridad. Muchas veces su vida. Por un celular te matan. Eso tiene que acabar. Finalmente, remarcar que respaldamos la labor del Ministerio Público y de la Policía. Nosotros tenemos una lucha frontal y directa contra el crimen, la corrupción, el sicariato, la extorsión, las bandas organizadas. Sin distingo alguno, caiga quien caiga. Es nuestra tarea, nuestro reto. Hasta cuando permanezcamos en el cargo, nosotros tenemos ese frente, uno solo. Finalmente, pido unidad para enfrentar la delincuencia. Muchas gracias. Por último, Guillén afirmó que se está notando un incremento de actividad delincuencial por fiestas navideñas. Sin embargo, aseguró que desde su sector trazan estrategias para poder reprimirla. En esta lucha contra el delito, todo nos une. Ninguna persona puede sentirse excluida. Todos tenemos la obligación de aportar. Líderes políticos, líderes vecinales, la prensa, dando información, los medios de comunicación, la ciudadanía y sobre todo los congresistas que tienen que dar las leyes en beneficio de esta lucha, de esta prega. ¿Y tú qué opinas de las expresiones del ministro del interior, Abelino Guillén, quien mencionó que va a exigir a los fiscales y jueces que no se liberen a los detenidos fácilmente? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!